¿La Laura quiere salir al colegio o era la 7.000? Puede ayudar con sus datos, por favor. Estábamos haciendo un levantamiento de datos de todas las personas que viven acá y a ver qué información podemos encontrar al respecto a mi hija, colocando las fotos y dándole a cada persona en cada casa, dejando una foto de mi hija para quien sepa información de mi hija, porque como aquí fue el último barrio donde ella vivió, entonces muchas personas acá la habían visto, la conocieron, entonces por eso motivo a ver qué información podemos encontrar. Gracias por ver el video.